Mami, ponte chula, que te quiero lucir El que toca goza y el que mira con las ganas se va a morir Ponte de espalda y báilame este perreo intenso Los tragos, el incienso Te calientas y me pongo travieso Que ese culo me tiene loco, te lo confieso Ponte de espalda, má, ponte de espalda, má Soy el gala chispa y te saco flamas Cada llamar las gatitas el calentón De gata se pone leona con su león Pa' la misión, enrolamos el plon Nos ponemos bien locos en el balcón Ella conmigo está en la situación Me la como la endulzo pa' que me dé un chupupón Le gustan cuatro duros, una mamazota Le encanta como bandereta en las nalgotas Los tragos de champaña, los blones de mota Todos quieren mi mandado, está bien ricota Una diosa blanquita gorda y buena Hoy toco blanquita, mañana morena Bajo el sol en la playa y la arena Me rosa ese culo cuando el bajo suena Hasta abajo se quiebra el ritmo del bajo Yo la deseo y le caigo en esa ruta con atajo Rápido y furioso, lento en la suite la trabajo Y me entierro dentro de su carne como un escarabajo Mami Mami ponte chula que te quiero lucir El que toca goza y el que mira con las ganas se va a morir Mami ponte chula que te quiero lucir El que toca goza y el que mira con las ganas se va a morir Ponte de espalda ma, ponte de espalda ma Soy el gala chispa y te saco flamas La llama a las gatitas, el calentón De gata se pone leona con su león Ponte de espalda ma, ponte de espalda ma Soy el gala chispa y te saco flamas La llama a las gatitas, el calentón De gata se pone leona con su león Me llama, tu cuerpo prendido en llamas Me la llevo a las Bahamas En el jet me lo mama Terminamos en Punta Cana No es sana, le gusta hacerlo con fragancia de Marijuana Me gusta su flow de gitana Salta en mi banana como rana Te lo voy a dar hasta matarte las ganas Lo hacemos como socios, como panas Te lo meto todo bien profundo Yo soy el que sacuse y inundo Cojo los cuartos y viajamos al mundo Gózatelo pero no te portes mal Sabes que eres mi vicio sexual En la cama te voy a amarrar Mi lengua en toda tu piel te voy a pasar Te abro la pierna y empiezas a temblar Te veo, no me lo creo Me grita que te lleve al cielo Nos quedamos en las nubes Viendo las estrellas, que tú eres bella En mi bicho quieres dejar una huella Con mi body en la cintura Pa'l hijo de puta que me la vea Lo echo en el baúl del Panamera No lo encuentran porque se lo trago La tierra le gusta mi flow de chapo Cada vez que llego a la casa Dejar dinero por saco Me espera en bikini taco Eso me pone bella Con piel, con piel le hacemos un pacto En el amor nos enredamos Juntos nos quedamos Bien rico en la cama nos matamos Angelito Prieto Sati 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 Dímelo Quique Desde la base De control Dímelo Quique ¡Sati ! Dímelo Quique ... Gracias por ver el video.